Falo y niggas cabra pistana, 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 pistana Ni si chonca tirme tabana, 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 tabana Mi floca por ti comparado ni, tiene más que mil, tiene más que mil, tiene más que mil Prima es que te cae, you know, tiene más que mil, e niggas tú de Sibil, e niggas tú de Sintil Seti vida tipo gato un cabole muri, que les que dizia morto todo caba muri Capa muri feto, ronca ma chundade mas si venha ta curri Hora que pensa rimas que pantari bamburi, na controla cidade bina falam caprisos é contos e bica na ganor Rimas canta cuspe passa mil crowns, impuna mira via na zona de Tandau Ni atraso pude pa penha diante na caloria que emitiu na memo mapa Napaga todo dama que caninha ri dentro da frau talento sumo mi pedia ma deus canadau Chapa chapa cula bandou ni que pode desafiar o casta pronto Ni siu repetir padido por feto na sai na barriga morto Chapa 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 reto nunca tem tempo pa papo torto Chapa precisa ir para el gimnasio porque repa un dinero disposto Si que sobra dinero nunca tem asunto Amigo tempo de serfa me tempo de junto Pistán pa vender produto Si que ha dinero que yo manca tobe trito Faló en niggas cabra pistana, 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 pistana Ni si chonca tiene me tabana, 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 tabana Mi floca por ni comparado niggas Tiene más fiqui mil, tiene más fiqui mil, tiene más fiqui mil Rimas canta cuspe you know, tiene más fiqui mil Ni si chonca tiene si bill, ni si chonca tiene sin bill A mi balanza si bufia esa bula, tatu de bus, ven para mi liga dar Tipo hora coge a milhares de bula Mi ameco Gomes, capo de canta mal Están li para baixo a moral ni ni si toque nula Envoy no stress Ni si te atrume, tamo se elis fest Na manta turo ni si elis des, cobre que o peca vale ni un peste Tambi me stické, yo Mañamor pa rep que tenia presso Só co piques que ta robes, pa no desistir copo e feneste Falé ni si peca brinca com mi me Peca brinca Katakay na aria Faloy ni casca brinca, pistana, 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 pistana Ni si chonca till me tabana, 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 tabana No flow kaputin comparado ni ga, dene más fiqui mil Dene más fiqui mil, dene más fiqui mil Ni si chonca pra cepapar ni garra pasi Ni si chonca ih Mal Ni si chonca quán Ni si chonca Ni si chonca Ni si chonca Ni si chonca Gracias por ver el video.